El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una careta guerrera para que la usen si tienen que salir de casa. Los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestra careta guerrera va a ser una hoja de acetato, fomis de colores, plumones, tijeras, silicón y un elástico. Ahora vamos a dibujar la banda y los ojos de nuestro guerrerito, ahora vamos a recortar nuestros dibujos y ahora que tenemos los elementos recortados, los pegaremos con el silicón y ahora agregamos unos detalles con nuestros plumones, ya con la cara de nuestro guerrero pintado lo pegamos en el acetato, no sin olvidar que pegamos un pedazo de fomis al reverso para que no resbale y ya por último después de pegar nuestro guerrero hacemos dos orificios a los costados para para ahí colocar el elástico y listo así quedaría nuestra careta. Y recuerda seguir tomando todas las precauciones en esta contingencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!